bueno gamer estamos en un nuevo vídeo como pueden ver vamos a continuar con nuestra super campaña de halo bueno 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 que me la poncha que me la poncha este desgraciado ya empezamos groseritos a ver venga que esta la la pistola mata pelotas muy buena muy buena creo que el juego se me esta escuchando un poco duro a ver vamos por aquí vamos a matar esto por acá bueno 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 calma peloncito calma pues calma pues a ver que acá tengo un tocapelota muere bueno ya murió a ver vamos a matar esto por aquí hey se la ponchino muere este huevo tengo una patrulla acá así ya nunca nos van a matar a ver matemos por aquí piumpa muy buena claro compañero yo los culpo lo prometido es deuda hey ya ay ven nos mandaron un carrito tan hermoso los niños tan hermoso no no y porque te mueres porque porque bueno vamos bien a coger nuestro super carrito vamos a coger esto y ustedes se van a pie a ver los mapas que nos mostrará donde se encuentra el centro de control de halo el control de halo tenemos que buscar el mapa el control de halo a ver pero no pues que se llaman para torretas como muy malo solo que no me gusta a ver usted lo atropello lo atropello que lo atropello que lo atropello no vieja que no lo atropello mentiras bueno a ver vámonos por aquí oh my god esto por acá está lleno de gente esto acaba de ser mucha guerra no 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 que me tengo que caer hijo de suma chica no ya 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 morí ya es que ya morí voy a matar esto por aquí piumpa muy buena a ver bueno esta arma toca pelota entonces es que muere ey no quiso morir el condenado que me matan muere 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 casi que no este compañero era como escadradito ahora vamos por aquí a ver que nos encontramos vamos a volver a subir van 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 a ver ey pero es que no atropelló a nadie huevón ey acá hay dos acá hay dos como así a ver bueno ya solo que a los que están adentro vamos a matarlos de una vez uy que ahorita me la ponchan uff casito ey pero parceros calmaos calmaos pues huevón ay ay se la ponche a uno creo oh a ver vamos a matar a ese que está por ahí escondidito como una loquita el pacto está luchando a muerte como una quita perra el cartógrafo debe de estar aquí mi análisis indica que la sala de mapas tiene que estar en el piso inferior de esta instalación sigamos adelante no dejéis que bloqueen las puertas chao compañero uy casito bueno esa la ponche a uno entonces ahí mueren todos me lo imaginé interesante no creía que el pacto comprendiera también los subsistemas de halo han bloqueado las puertas y no tenemos suficiente potencia de fuego para atravesarlas cortana case adelante cortana han encontrado el centro de control negativo capitán el pacto nos ha impedido avanzar no podemos seguir a menos que desactivemos el sistema de seguridad de esta instalación entendido nosotros seguimos avanzando hacia el objetivo puede que esté fuera de contacto cuando lleguemos allí estas son sus órdenes quiero que usen cualquier medio necesario para entrar en la instalación y localizar el centro de control de halo tenemos que llegar al centro antes que el pacto y el fracaso no es una opción me han oído ok patrón eco 419 equipos terrestres me mantendré en posición y alerta por si aparecen los bichos del pacto segundo pelotón listo para salir en cuanto todo el mundo esté arriba la zona de aterrizaje parece segura señor no hay movimiento bueno esta arriba que he puesto como que voy a aterrizar jace corto jace corta tenemos que encontrar el código de desactivación de seguridad para abrir esta puerta claro patrón yo creo que el código de seguridad oh my god como así que el código de seguridad no ya me empezaron a liar un poco no 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 vamos a volver a bajar a ver si encontramos el código oh my god ah no pues la misma vaina ah pero por acá hay un huequito a ver que hay por acá perdón si se ve un poco oscuro sino que me metí en una cueva y ahora me perdí desgraciadamente a ver que hay por aquí ah no es lo mismo lo mismo sino que es un super atajo parece que hay un camino que lleva al interior de la isla hmm compañero yo no había llegado hasta por acá casi que no a ver vamos a fumigar a todos esos que están acá como entretenidos vamos a darle como a rata como si no hubiera mañana a ver por acá a ver este que creyó no había o que con ese escobito a ver tiramos esa granita por aquí hey granada a ver me voy a matar este por aquí chao pues chao pues compañeros ya también chao 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 hey que chao pues huevón oh no sabe la palabra chao no 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 cierto que no cierto que no eh pues este compañero es que si está resistente eh muere huevón hey huevón que tiene los hack activados o que a ver vamos a matar esto por aquí las granaditas me encantan a ver ya murió uno uy casi toda la poncho cierto compañero cierto compañero ah ya macaron las balas a ver vamos a sacar esta alarma toca pelotas sale la segunda alarma toca pelotas a ver hey compañero muere pues huevón no me lo deje matando se me vino otro pero huevón cuantos hay pues doscientos o que no yo no quiero morir ya 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 se reunió se reunió a ver a ver metemos estos cositos por acá claro compañero que hey que se hizo bueno a ver ya murió punto de control finalizado tenemos que encontrar el control de déjalo ay compañero lo que nos encontramos por aquí perfecto bueno pues esto menos mal es fácil esto es fácil esto es fácil ole compañero vos que pensaste oh no mentira 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 es calmado calmado pues huevón nada y nada no es la punchbone era no pues que yo solo me queda muy duro hacerle bueno yah matamos al primero o matar al segundo que está por acá muere huevón muere huevón no mentiras claro compañero es casi que no pase a ver que donde tenemos nuestro carreto ahí donde lo dejamos nuestro carro nuestro carro acá hay armamento a lo que necesita el hueón y nuestro carro más y o más y par si nuestro carro y nuestro carro no viento ya nos perdió nuestro carro si no vale no el carrito era para movernos más rápido y nos lo tenían que robar es que no tengo así tengo balas de éstas chau va uno a ver quién más dijo yo quien dijo yo quien dijo yo tu compañero claro a no tenemos balas a ver acá tengo otro toca pelotas por acá vamos a matarlo más bien yo me voy a ir duro contra el toca pelotas porque éste también se cree muy rudito suerte y yo le quiero granadita a ver matemos de por acá pionpa un juego que tomó el crito muero que tomó el crío muero que tomó el crío era por acá o me perdió otra vez no es que este nivel está muy duro no sé si es por acá si es por acá yuppie a ver cuidado pues compañero me la llega a liar un poco que yo también te la lio a ti ay pero hueón quien es el que me dispara canso el de miércoles a ver bueno 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 que te falta que puso bueno por acá a ver oh my god que es esta mierda que es esto por dios pero cuantos hay pues de éstos 200 o que bueno a ver muere perra de api hombre bueno ya murió a tenemos otro compañerito a ver que yo le lio un poquito a este huevón que esto es muy fácil de matar no 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 calma 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 eh casi que no huevan a ver por donde tengo que será por acá o que pues si tiene pinta mi gente que vámonos por aquí a ver que nos encontramos oh creo que ya lo encontramos oh my god oh my god usa el panel holográfico para desconectar el sistema de seguridad uff que pro como se ve este panel holográfico a ver desactivalo pues bien así se debería abrir la puerta que conduce al túnel principal claro y nos recibe uno hay silencio bueno gamers yo creo que dejaré el videito hasta acá va a ser muy cortico pues que tampoco pues quiero alargar tanto el video para que no sea tan aburrido espero que te haya gustado el video no te olvides de darle like comenta suscribanse así que va